BABY 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 CHULO Tu quieres el bun, te gusta el bun Te traigo el bun, el horno a ti te encanta el bun, el rico el bun, sabroso bun y a ti te va a encantar El bun, te gusta el bun, te traigo el bun Y el horno a ti te encanta el bun, el rico el bun, sabroso bun y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, basón del flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, basón del flow, arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo, chulo D.J. Shamin from Bangladesh D.J. Shamin from Bangladesh D.J. Shamin from Bangladesh